¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una emisión más del Magazine del Mar. Esto es Contra Viento y Marea. Creo que sí, 30 minutos donde vamos a seguir conociendo la labor del marino colombiano. Pero antes de todas las notas, veamos cuál es la triba naval que preparamos para el día de hoy. Al final de estos 30 minutos, espera la respuesta a la tribia naval. En la emisión pasada conocimos cuál fue la celebración con motivo de la conmemoración de un año más de nuestra Armada de Colombia. Hoy traemos notas que realizamos en la ciudad de Heróica. Y para empezar, vamos a conocer cómo los oficiales, suboficiales y estudiantes en formación se preparan para navegar a través de los simuladores ubicados en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla cumple dos roles de gran importancia para Colombia. El primero como escuela de formación naval militar para los jóvenes que deciden realizar su carrera como oficiales tanto navales como de infantería de marina o de la marina mercante. Y el segundo, el rol de universidad, que desde 1977 lo realiza gracias al reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional. Año tras año, ha estado mejorando su implementación de tecnologías para la preparación de los líderes del mar. Por esta razón, cuenta con un centro de investigación para el desarrollo e innovación de actividades marítimas. Dentro de este centro de investigación contamos con diferentes simuladores. Uno de los simuladores más importantes es el simulador de puente Full Mission de 300 grados, el cual es único en su especie en ese momento en Colombia y podríamos decir que en Sudamérica. Para poder implementar todos los proyectos de simulación se cuenta con personal idóneo para ello, el cual, como primer paso, reciben capacitación en el exterior del conocimiento del mismo, para en una segunda fase lograr la implementación de la estructura de simulación en la escuela naval y emplear de esta manera conocimiento y tecnología dentro de los proyectos de investigación. Estas personas, como decimos los marinos, son la primera tripulación, han venido desarrollando los diferentes proyectos y hoy en día contamos con muchos de ellos ya en el sector marítimo aplicados directamente a la solución de problemas. Se han logrado varios productos en esta alma mater. De destacar, el último, donde se simulan escenarios antárticos, el cual fue presentado ante la Organización Hidrográfica Internacional en Francia, destacándose por su excelente desarrollo que combina y denota el profesionalismo de quienes estuvieron detrás de él. Y es un producto desarrollado por las personas que hacen parte del Centro de Investigación y Desarrollo para Actividades Marítimas de la Escuela Naval. Asimismo, hemos desarrollado los escenarios virtuales de los principales puertos de Colombia, Cartagena, Barranquilla en el Caribe, Buenaventura en el Pacífico y muchos otros escenarios virtuales de diferentes cuerpos de agua. Todos estos productos están a disposición de los diferentes gremios marítimos. Para lograr obtener estas simulaciones, se deben tener varias fases y diferentes actores para el mismo, logrando un engranaje de información que proveen en su campo de acción los Centros de Investigaciones, entre los que se destaca el CIOH, que cuenta con una vasta base de datos importante que alimenta la información matemática obtenida para darle realismo a estos espacios de entrenamiento virtual. Además, está la fabricación, el diseño de los buques que también entran a ser parte de este escenario virtual. Y estos trabajos de desarrollo se hacen en la Escuela Naval con nuestros ingenieros navales que aportan desde la decanatura de la Facultad de Ingeniería Naval todo su conocimiento y experiencia para que el comportamiento del buque obedezca a la realidad. Hasta el momento, cerca de mil tripulantes de las unidades a flote, dos mil cadetes y más de 50 personas de diferentes gremios marítimos han sido capacitados en estos simuladores con maniobras invocadas a reacción en caso de emergencia. Uno de estos entrenamientos permitió el ingreso por primera vez de un buque gasero a uno de nuestros terminales. Este ha sido un trabajo de gran impacto, así como el trabajo de desarrollo de escenarios virtuales en la Antártida, que también hizo posible que una delegada de la IATO visitara nuestro centro de investigación y lo posicionara como uno de los centros más destacados en el desarrollo de escenarios virtuales de toda Colombia. Como universidad, es importante el desarrollo de estos simuladores, ya que la información aplicada a cada uno de ellos impacta en la formación de los cadetes y oficiales, fortaleciendo el proceso de investigación formativa, vinculando este conocimiento a proyectos de conciencias que son de realce nacional. En este momento tenemos seis proyectos financiados por el Fondo Caldas. Estos seis proyectos vinculan a muchas personas de nuestra Escuela Naval, pero también a investigadores de reconocidas universidades a nivel nacional e internacional. Esta cohesión de grupos de investigación permite que la Escuela Naval se posicione tanto en el escenario regional como en el escenario nacional, dentro de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que propenden por desarrollar innovación y tecnología de punta. La cuna de los oficiales navales, infantería de marina y de marina mercante, a la vanguardia de la tecnología. Estos simuladores son una muestra de la combinación entre el profesionalismo y la visión de nuestra institución que año tras año prepara a quienes protegemos el azul de la bandera. Y ya han sido 196 años de historia que en un sitio maravilloso encontramos en Cartagena y que aquí en Contravento Humeral le invitamos a que lo conozca. Cartagena es una ciudad rodeada de murallas cargadas de historia patria. Además de inspirar romanticismo, por sus calles rodeadas de mar, los propios y visitantes pueden conocer acerca de la historia de la Armada Nacional en un espacio propio para ello. El Museo Naval del Caribe a diario abre sus puertas para deleitar metro a metro a quienes lo conocen. En el primer piso encontramos toda la historia de Cartagena en el mar Caribe y en el segundo piso tenemos la historia de la Armada Nacional donde están todas sus batallas y uniformes y la identificación que nos representa. Aquí tenemos unas salas que son muy didácticas, tanto para niños, jóvenes, personal, familias enteras. Aquí son más o menos dos horas el recorrido que se hace, pero es muy llamativo, es muy didáctico y es de gran impacto porque contamos con simulador de submarinos, un simulador de una fragata, entonces es un tema bien llamativo para toda la población. Estas dos salas han sido dotadas año tras año con tecnología que asimila como un marino protege el azul de la bandera a bordo de naves de mar como fragatas y submarinos. Una aventura enmarcada en sonidos reales que lo llevarán a una aventura de navegación, olvidándose que está en tierra firme. Espacios didácticos que grandes y chicos disfrutarán. Hay un costo para el personal que no pertenece a las fuerzas militares, que es de 16 mil pesos y pues ya si son estudiantes hay unos valores diferentes y para niños también. Para el personal militar es totalmente gratuito. El Museo Naval trabaja de domingo a domingo, tenemos un horario de 9 a 5 y media de la tarde, tenemos también unos convenios con los colegios, ellos pueden venir y aquí se les hacen unos talleres educativos y no tienen ningún costo, entonces es como programar como la visita con los docentes, se les hace una inducción a los docentes de qué es lo que tenemos aquí en el museo y así mismo se programan las visitas. Cartagena, como ciudad que posee la cuna de la oficialidad naval y una de las principales bases navales de Colombia, los invita a que la conozcan, la disfruten y vivan por supuesto un día cargado de historia patria en las instalaciones de este museo. Recuerde que si usted está de paso por Cartagena no puede dejar de visitar este sitio cargado de historia. Vamos con nuestra primera pausa de interés aquí en nuestro magazín Contra Viento y Marea y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Para proteger nuestra economía, Colombia tiene el privilegio de ser bañado por dos mares, el Pacífico y el Caribe, por donde entra y sale el 96% del comercio del país, por donde se importan y exportan productos que usamos diariamente y nosotros, como Armada Nacional, resguardamos y protegemos esa labor con firmeza y dedicación todo el año. En la Armada Nacional estamos comprometidos con la protección de nuestra economía. Protegemos el azul de la bandera. Gracias por continuar con nosotros en estos 30 minutos. Ahora vamos a ver una nota donde dos culturas se unieron para celebrar y demostrar que la Armada de Colombia está en todo el país. Y es que el arte con flores adornó aún más uno de los eventos que enmarcan la celebración del Día de la Armada. Dentro del marco de la celebración de los 196 años de creación de la Armada Nacional de Colombia, se llevaron a cabo actividades en la cual participaron junto a los marinos colombianos, los invitados internacionales que hicieron presencia. Una de ellas fue la ofrenda floral presentada tradicionalmente ante el busto del almirante José Padilla López, ubicado en el Parque de la Marina en Cartagena. Una ceremonia que se realiza en honor a la entrega, lucha y valentía de nuestro máximo héroe naval. Esta es una conmemoración que celebran todos los colombianos. Es por ello que año tras año vemos a una persona que a sus espaldas lleva la silleta con la figura del escudo de la Institución del Mar. Un proceso que desde Santa Elena, Antioquia hasta Cartagena, dura 15 días en terminar. Me siento muy orgulloso de ser privilegiado y de ser parte de la Armada Nacional con la Prenda Floral. Él es Luis Ángel Soto Grajales, que se encarga de engalanar la ceremonia con su trabajo, tradicional en Medellín, en la Feria de las Flores, una mezcla de cultura realizada en una fecha especial. La silleta en honor a nuestra institución está compuesta por más de 3.000 flores que llevan por nombre Siempre Viva. Su color natural contrastó con el uniforme blanco de los marinos y el tradicional traje paisa de su creador. Este es el atuendo paisa que nos identifica con ese símbolo de la raza paisa. Que es el pantalón, el carriel, la ruana, el sombrero, la paluma y las alpargatas, como lo llamamos los paisas. Cada que cargo una silleta para la Armada Nacional me siento orgulloso de saber que estoy haciendo parte de la Armada Nacional. Si usted viaja o se encuentra en la ciudad de Cartagena, la invitación es a que se acerquen las instalaciones del Museo Naval, donde estará expuesta esta hermosa silleta. De parte del artista paisa, un mensaje a los homenajeados en este nuevo aniversario. Un saludo muy especial para toda la Marina, la Armada Nacional. Los invitamos a que sigan luchando por ese azul de la bandera. Luego del evento en el sector histórico, en el tradicional teatro Adolfo Mejía, ubicado en la ciudad amurallada, un despliegue cultural por parte de la Orquesta Baranoa de la ciudad de Barranquilla, entretuvieron a los miles de asistentes quienes gozaron cada tonada de canciones colombianas. Por la ley, por la baile, vivir, 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 Al final del show, el comandante de la Armada de Colombia entregó reconocimientos a jóvenes integrantes de esta agrupación, que a nivel internacional llevan un pedazo de nuestro país en sus interpretaciones, algo similar a la función que realiza en cada navegación nuestro embajador flotante, Buque Escuela, ARC Gloria. Cumpliendo esta hermosa labor y nosotros con ustedes seguiremos protegiendo el azul de nuestra hermosa bandera nacional. De esta manera, con actividades militares y culturales, terminó un día cargado de celebración y homenajes hacia una institución comprometida, con un país rodeado por dos mares y miles de kilómetros de vías fluviales por proteger. Año tras año encontramos a este silletero que representa toda una cultura alrededor de este importante evento de carácter nacional. Bueno, de la costa caribe nos venimos aquí para Bogotá porque se realizó una ceremonia donde se destacó a un grupo de marinos que día a día protege el azul de la bandera. Hoy celebramos el 96º aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada, una fecha que es muy importante para la Armada Nacional, considerando no solamente que esa victoria del almirante Padilla consolidó la libertad que para entonces ya venía desarrollándose y que fue, digamos, la punta final a partir de la cual esta marina que desde entonces se configura el día de la creación de nuestra institución viene cumpliendo con una misión que hoy por hoy nos significa un esfuerzo importante frente a esos enormes retos y desafíos que aún persisten. Hemos condecorado el día de hoy a 5 senadores, 5 agregados y a 194 tripulantes, entre oficiales, suboficiales, infantes de marina y civiles, 3 pabellones y 3 oficiales profesionales de la observa para un total de 207 personas condecoradas como reconocimiento que hay que hacerle a nuestro talento humano, porque es la base, es la pirámide, la columna vertebral de la tarea que diario a diario se realiza, no solamente en el marco del compromiso operacional, sino también para el caso a nivel central, en términos de lo importante que es la gestión administrativa que procura finalmente el cumplimiento de las tareas asignadas a nuestra Armada Nacional. Así como los distintivos de tiempo de servicio para un personal civil de la institución. Hemos condecorado a sus familias y a quienes hoy nos acompañan, mil gracias por ser parte de esta celebración. Ustedes se constituyen en un elemento fundamental en la misión y en la tarea que hacemos y la presencia de ustedes hoy, no solamente engalana esta celebración, sino que nos compromete aún más por conducto de ustedes, con los colombianos y con el Estado. Muchísimas gracias. Recuerden que si quieren enviarnos sus saludos en una nota de voz, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp o escribirnos a través de nuestro correo electrónico. Vamos con nuestra segunda pausa de interés y ya regresamos. Se efectuó comunicación con la estación de tráfico marítimo Dimar y cumple con... La nueve, poco al centro. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para contribuir al desarrollo fluvial del país. Los ríos son parte de nuestro futuro y el futuro de Colombia. Son las vías de comunicación naturales de muchas de nuestras regiones, por donde ingresa el desarrollo. Y la Armada Nacional brinda protección y tranquilidad, impidiendo el paso de mercancía ilegal y protegiendo el medio ambiente. La nueva tecnología de nuestros buques es esencial para ser más eficientes, protegiendo y controlando los ríos de Colombia. En la Armada Nacional entendemos que nuestros ríos son el alma del país. Por eso los cuidamos con orgullo. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Llegamos a la parte final de nuestro magazine. Ahora un tema esencial, tanto para los militares como el personal civil que elabora a bordo de la institución castrense la seguridad vial. Claro, y es que se realizó en Bogotá un importante evento para resaltar la prevención a la hora de conducir. La Armada de Colombia, a través de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrolla campañas de prevención de cualquier índole, dirigidas hacia los integrantes de la institución. Esta vez, en el marco del programa Por mi Familia, Trabajo Seguro, inició uno esencial que tiene que ver con la ludoprevención. ¿En qué consiste? Generar actividades a través del juego para que la gente pueda conocer cuáles son los peligros que se pueden presentar en el tema de seguridad vial. Se realizó una actividad dirigida a la prevención vial desde diferentes puntos de vista, mostrando en qué consiste este tema vial y cómo nos afectaría, tanto a peatones, conductores, pasajeros o ciclistas en caso de un accidente por diferentes causas. Una de ellas, la embriaguez. Aquí tenemos un simulador de volcamiento de vehículo, en el cual podemos sentir en carne propia qué se siente, valga la redundancia, volcarse. Entonces es una actividad bien chévere. También tenemos unas gafas con las que simulamos qué se siente estar embriagado, pero estando consciente. Y ahí las personas son un poquitico más conscientes de que realmente esto nos afecta y que realmente uno no percibe las cosas desde la misma manera. No solamente en la capital colombiana se desarrolla este taller. En las unidades donde se presenta mayor presencia de marinos con vehículos, se realizan estos eventos de prevención. Y por esa razón estamos trabajando estas actividades en Bogotá, en la base naval número uno, en Coveñas y en la ANAP principalmente. Y aprovechamos los medios tecnológicos para lograr una concientización del personal. Esa es como la idea, aprovechar los medios que hay en el momento. El escenario donde se instalaron los simuladores fue el Batallón de Policía Naval Militar número 70, donde asistieron tanto militares como civiles de la Armada de Colombia a recibir la capacitación que dejó en cada uno de ellos un aprendizaje esencial para sus vidas. Cuando se está fuera de las instituciones o cuando se está fuera de las unidades militares, acogerse a las normas generales de tránsito para no incurrir en el error y no ser el signo de la culpa por desconocimiento de las leyes de tránsito. Creería que es una de las cosas que más llegaría a recomendar. Desde esta importante dirección de la institución castrense se continuará realizando talleres, cursos y eventos para la concientización en la prevención de accidentes y cuidado de la vida humana en las vías, aplicando todas las normas de seguridad para ello. Un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Y con esta nota damos paso a la respuesta de la trivia naval que preparamos al comienzo de nuestra emisión. Gracias por haber estado con nosotros estos 30 minutos a través de los 38 canales aliados en Colombia y a nivel internacional. Los invitamos a que sigan escribiéndonos a través de nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp y las redes sociales. Bueno, la invitación cordial también que hacemos en cada emisión para que estén ahí conectados, así sea Contra Viento y Marea. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!